En el vídeo anterior que subí sobre cómo cambiar la recovery de vuestro teléfono, que por cierto, ha tenido muy buena aceptación por vuestra parte, muchos de vosotros me comentasteis que no existía una versión de la recovery TWRP para vuestro modelo de teléfono. Y a muchos de vosotros os recomendé que podíais buscar recoveries no oficiales y probar para ver si funcionaban, pero en algunos casos esto puede ser algo arriesgado. Así que hoy vengo con una nueva recovery que en principio cubre más dispositivos. Para ver si así podemos dar soporte a todos los teléfonos que no disponen de una versión de TWRP. Es por eso que voy a presentaros cómo instalar la recovery Orange Fox para que podáis modificar vuestros móviles fácilmente. Antes de empezar, quiero avisar de que al realizar este procedimiento el teléfono perderá la garantía, por lo que si es relativamente nuevo es algo a tener en cuenta. Además, debo destacar que aunque en este proceso no se borrarán los datos, siempre recomiendo hacer una copia de seguridad por si acaso pudiese pasar algo, aunque no debería si seguís todos los pasos al detalle. Y ahora sí que sí, dicho todo esto, vamos a pasar al tutorial. Primero, entraremos a nuestro navegador de confianza, y en la vara de búsquedas escribiremos minimaladbunfastbook, que es el programa que vamos a utilizar para clashear la recovery. Entraremos en el primer resultado, pero en este caso vale cualquiera de los tres, ya que en los tres podemos obtener el programa fácilmente. Pero yo voy a pulsar el primero. Una vez dentro de la página, vamos a bajar a la parte de abajo hasta que encontremos las versiones del programa. En este caso, la primera que aparece es la más antigua que hay. Por tanto, tendremos que bajar a la parte de abajo del todo para encontrar la última, que en este caso es la que pone Last Test. Pincharemos en el enlace y seguiremos bajando a la parte de abajo del todo, mientras vemos un poco de información sobre el archivo que vamos a descargar. Y una vez a la parte de abajo, veremos un botón que pone Empezar ahora. Pulsaremos y automáticamente se descargará el archivo, que no tardará mucho. Una vez ya descargado, pincharemos el archivo y lo llevaremos rápidamente al escritorio, donde lo pulsaremos con clic derecho y le daremos a Extraer con nuestro descompresor de archivos favorito. Le daremos a Aceptar y entonces aparecerá una carpeta adicional con los archivos del programa. Entraremos dentro de esta carpeta para empezar la instalación del programa y pincharemos donde pone Minimal ADB and Fastbook. Le daremos clic derecho también y a Ejecutar como administrador. Automáticamente se abrirá una ventana, leeremos los términos, le daremos a Siguiente. Si teníamos el programa instalado, nos puede decir que en este caso ya existe una carpeta con este nombre, pero le daremos directamente a Siguiente también. Le daremos otra vez a Siguiente. Y en este caso, si queremos crear un icono en el escritorio. Le volveremos a dar a Siguiente. Esperaremos a que se instale. Y finalmente aparecerá una opción por si queremos Ejecutar. Que en este caso vamos a desmarcar y vamos a darle a Siguiente. Y una vez hayamos terminado con esto, vamos a pasar al apartado del teléfono. Una vez aquí dentro, vamos a entrar en Ajustes. Aquí dentro, pulsaremos en Sobre el teléfono. A continuación, pincharemos en Todas las especificaciones. Y aquí es muy importante que nos quedemos con la opción de Nombre del dispositivo. Que en este caso nos hará falta a la hora de descargar la Recovery. Bajaremos un poquito más para abajo y pulsaremos repetidas veces en Versión de MIUI. A continuación aparecerá un cartelito que pone que las opciones de desarrollador están activadas. Y saldremos al menú principal. Bajaremos hasta el apartado de Ajustes adicionales. Y una vez aquí dentro, pincharemos en Opciones de desarrollador. Aquí dentro, tendremos que asegurarnos que la opción de desbloqueo OEM está inhabilitada. Y que ponga a la parte de abajo que el bootloader ya está desbloqueado. Esta opción, si no la veis que aparece de esta forma, tendréis que ir al tutorial que os dejaré en la descripción o a la parte de arriba a la derecha. Que os explicará cómo desbloquear el bootloader. Es un paso imprescindible para continuar con este tutorial. Así que si no lo tenéis activado, tendréis que ir primero a aquel. Ahora, cuando hayamos verificado todo esto, bajaremos un poquito más para abajo y nos aseguraremos de que la opción de Estado de Mute Lock también aparezca desbloqueada. Si en este caso tampoco la tenéis desbloqueada, en el mismo tutorial que he nombrado antes, os explico cómo desbloquear el Mute Lock. Una vez comprobado todo esto, bajaremos un poquito para abajo y habilitaremos la depuración USB. En este caso aparecerá un pequeño disclaimer que tendremos que aceptar para que nos deje activar la opción. Y una vez ya hayamos hecho todo esto, tendremos todos los ajustes del teléfono preparados para instalar la Custom Recovery. Cuando ya hayamos completado lo del teléfono, vamos a volver al ordenador y entraremos otra vez en el navegador. Es muy importante que recordéis el nombre del dispositivo y que lo busquéis por el hecho de que cada una de las Custom Recovery va adaptada a vuestro dispositivo móvil. En este caso, si la versión de la Recovery no se corresponde con la de vuestro teléfono, podéis llegar a brickear el teléfono y dejarlo totalmente inutilizable. Es por eso que es muy importante guardarse el nombre del dispositivo y buscar la Recovery que vaya con vuestro teléfono. A continuación entraremos en el primer resultado que aparece porque podemos ver que es la página oficial de Orange Fox. A la parte de arriba podremos ver con más énfasis que es la página que buscábamos. A la parte de la izquierda podemos ver una larga lista con un montón de marcas en las cuales aparecerán cada uno de los teléfonos de cada marca y un buscador para encontrarlo mucho más rápido. Y entonces estará la Recovery que le vaya a vuestro teléfono. En la parte central podemos ver todas las versiones que hay de la Recovery disponibles para vuestro teléfono. En este caso las que aparecen en la parte de arriba son las versiones, por decirlo de alguna forma, estables. Y en la parte de abajo son las versiones beta. En este caso siempre os recomendaré que instaléis las versiones definitivas para así no tener problemas con ningún tipo de beta. Una vez ya hayamos seleccionado la versión de la Recovery que vosotros queráis, que en mi caso va a ser la última y es lo que normalmente siempre recomiendo, pulsaremos en el botón de descargar. Y aquí se abrirá una pequeña pestañita en la cual tendremos que hacer clic en Global. A continuación se nos ofrecerá si queremos donar. En este caso yo le voy a dar que no, pero recomendaría que lo hicieseis para seguir apoyando a los mantenedores de las recoveries. Y a continuación se descargará el programa. Vamos a pasarlo igual que antes al escritorio. La daremos igual que antes, clic derecho, extraer con y el descompresor de archivos que tengáis en vuestro ordenador. La daremos a aceptar en la ventana que aparece y aparecerá otra carpeta con la recovery que acabamos de descargar. Una vez hecho todo esto, volveremos a nuestro teléfono y es hora de conectar el ordenador y el teléfono con un cable. En este caso recomiendo que tengáis la pantalla encendida para ver que la conexión ha funcionado correctamente. Y una vez el teléfono detecte que ha sido conectado al ordenador, vamos a pasar a reiniciarlo en modo fastboot. Así que vamos a mostrar cuál es el proceso. En este caso, para acceder al modo fastboot en este dispositivo, tendremos que presionar la tecla de encendido y la de volumen abajo, las dos a la vez. Mantendremos esta combinación de teclas por un segundo. Y como podremos ver, automáticamente se reiniciará en modo fastboot. Y ahora sí que sí, vamos a dejar el teléfono en una superficie lisa porque vamos a volver al ordenador para instalarle finalmente la recovery que hemos descargado anteriormente. Una vez hayamos terminado con la parte del teléfono, y ya esté por tanto en modo fastboot, volveremos al ordenador y entraremos en el explorador de archivos. Iremos al apartado de este equipo y ahora a disco local C o donde tengáis instalado Windows. Entraremos en archivos de programa x86 y bajaremos un poco hasta la letra M donde debería haber una carpeta llamada Minimal ADB and Fastboot. Una vez dentro de esta carpeta, a la parte de arriba del todo, podréis ver la ruta por la cual acceder a ella. En la descripción también dejaré esta pequeña ruta para que no tengáis que entrar directamente vosotros navegando por carpetas. Ahora minimizaremos esta pestaña del explorador y abriremos la carpeta que hemos descargado anteriormente con la recovery dentro. Lo que tendremos que hacer a continuación será seleccionar la recovery y pasarla a la carpeta del Minimal ADB and Fastboot. Nos dice que puede que necesite permisos, le daremos a continuar y esperaremos a que se copie. A continuación volveremos a la carpeta principal del Minimal ADB and Fastboot. Y pincharemos en el archivo de cmd here.exe. Y a continuación se abrirá como ya bien dice el nombre una ventana de cmd. En la cual tendremos que poner los siguientes comandos. Fastboot devices. Para comprobar que nuestro móvil está conectado correctamente al ordenador. Aquí se aparecen unas cuantas letras y la palabra Fastboot significa que nuestro teléfono está correctamente conectado. Ahora lo que haremos a continuación será escribir en esta misma ventana Fastboot Flash Recovery. Y una vez hecho esto vamos a volver a la carpeta de Minimal ADB y arrastraremos la recovery que habíamos pasado antes a esta carpeta dentro de la pestaña de cmd. Y por tanto se pegará la ruta del archivo. Una vez ya esté pegada le daremos a intro. Para empezar con la instalación de la recovery. No debería tardar mucho porque normalmente son archivos bastante pequeños. Pero como podéis ver aparece un mensaje que nos pone Finish it. Por tanto se ha completado exitosamente la instalación de esta recovery. Ahora para ver la nueva recovery que hemos instalado en nuestro dispositivo lo que tendremos que hacer será coger otra vez el teléfono y reiniciarlo en modo recovery. Para ello vamos a pulsar el botón de encendido del teléfono junto con el botón de subir volumen a la vez como antes. Y esperar un poco hasta que el teléfono se reinicie en modo recovery. Una vez inicie la pantalla de carga de Orange Fox ya podremos desconectar el móvil del ordenador y dejarlo en una posición vertical para pasar a mostraros un poco la interfaz de esta nueva recovery que hemos instalado. A continuación haremos swap en la pantalla para pasar a la siguiente pestaña. Aquí nos aparece una advertencia de que las particiones están encriptadas. Pero esto en realidad no es así. Simplemente podremos ver que poniendo cualquier contraseña del teléfono o cualquier pin la partición no se desbloquea. Pero como yo en este caso no he configurado ninguna contraseña para desbloquear la partición. Para acceder a la siguiente pantalla simplemente haremos clic en el botón central de la barra que aparece de navegación a la parte de abajo del todo. Una vez aquí dentro vamos a ver a la parte de arriba la hora y la batería al otro extremo. A la parte de abajo, un poquito más abajo, podremos ver unos tres puntitos para ver la clasificación de las carpetas que aparecerán aquí. A la parte izquierda de estos tres puntitos podremos ver la ruta en la cual estamos. En mi caso yo me encuentro en la SD, es por eso que no aparece ningún archivo. Pero en la parte central de esta pantalla podremos ver todos los archivos que tiene el teléfono. Si seleccionamos el almacenamiento interno de él mismo. Si vamos a la barra de abajo, podremos ver una nube. Si la pulsamos, entraremos en el modo backups. En este caso aquí podremos ver todas las copias de seguridad que se han hecho o crear nuevas. Si vamos al icono de la papelera que aparece al lado de la nube, podremos limpiar el teléfono. O en este caso formatear todos los datos del teléfono. Esto básicamente es una interfaz bastante parecida a la de TWRP, pero podremos seleccionar todas las carpetas que queramos borrar. Ya sea en el sistema operativo o simplemente formatear todos los datos del teléfono. Y si vamos a la última opción, que en este caso es el menú, podremos ver, como bien dice el nombre, un menú como unas cuantas opciones a la hora de manejar nuestros datos del dispositivo. Como por ejemplo, desencriptar los datos del teléfono, viendo la primera opción. Después también tenemos algunas otras, como por ejemplo para instalar el Magisk, que es una aplicación que aparecerá dentro de nuestro dispositivo para manejar el root. O por ejemplo, instalar nuevas addons dentro de esta misma recovery. A la vez también podremos ver el botón de reiniciar y algunas otras opciones que podemos ver en la última. Si hacemos clic arriba del todo, podremos ver los ajustes de la recovery, que podremos cambiar fácilmente porque es bastante personalizable. Y ahora sí que sí, hemos llegado al final del vídeo. Os hemos presentado cómo instalar y un poco la interfaz de esta nueva recovery que acabáis de instalar en vuestros dispositivos. Si tenéis alguna duda, podéis dejarla en los comentarios. Además, agradeceré mucho que os suscribáis al canal y dieseis un me gusta, ya que motiva un montón para seguir subiendo este tipo de contenido y ayudaros a todos vosotros a darle una nueva vida a los teléfonos que ya no utilizáis. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo. Gracias. Gracias.